El estado insular de la República de Malta, a pesar de ser uno de los países más pequeños de Europa, tiene una amplia y rica historia futbolística, de sus equipos de liga, y de su selección nacional. El año pasado, en 2018, el que se llevó la Liga y Copa Maltesa, fue precisamente el Valletta Football Club, un histórico del fútbol maltés. El Valletta Football Club, está situado en la ciudad de La Valletta, capital de Malta. Actualmente juega en la Premier League de Malta. Sus partidos como local, los disputa en el Takali Estadio, que a su vez también es el Estadio Nacional de Malta, y donde su selección juega sus partidos internacionales. El estadio tiene un aforo para más de 17.000 personas. El equipo surge en 1943, a partir de la fusión de dos agrupaciones futbolísticas de la ciudad. Aunque el Valletta Football Club fue creado en 1943, los orígenes del fútbol en la capital, se remontan a 1904 y comienzos del siglo XX, con la creación del Valletta United. Ese club representó a la ciudad desde 1904 hasta 1932, y ganó dos campeonatos nacionales en 1915 y 1932. Terminó desapareciendo en 1932, sin poder rebelidar su título. Más tarde aparecerían otros equipos, como el Valletta St. Pauls, y el Valletta Prestons. En 1943, el Prestons y el City deciden unirse en un solo equipo, que representara la ciudad de la Valletta. Así nació el Valletta Football Club, que contaba con directiva, cuerpo técnico y jugadores de los dos clubes anteriores. En los estatutos del equipo, se reconocían la historia y títulos de los anteriores equipos de la ciudad, incluyendo así también al United. En su temporada de debut, el Valletta consigue llegar a la final de la Copa de la Federación, y en 1945 se proclaman campeones de liga. Para el fútbol maltés, el Valletta Football Club, es uno de los equipos que más títulos han ganado con buenas rachas en las décadas de 1960 y 1970, si bien los principales dominadores del campeonato liguero eran Slie Maguanderers, y el Floriana. Desde 1996 hasta 1999, el Valletta logró tres títulos de liga consecutivos, con un doblete de Copa y Liga en 1999. Consiguieron un histórico triplete en 1997, 1999, y 2001, al vencer en Liga, Copa y Supercopa Maltesas. En 2009, el equipo fichó a Jodie Cruy como entrenador y jugador, junto a Tom Kandem, que hacía las veces de técnico principal. El historial de títulos del Valletta es bastante amplio. Cuenta con 24 ligas, 14 copas, y 11 supercopas de Malta, siendo uno de los clubes más laureados del país. A nivel internacional, en sus 35 participaciones en competiciones europeas, pudo superar cinco veces alguna eliminatoria, un mérito que no logró ningún otro club de Malta. En 1999 superaron al Barri Town de Gales. En 2009 vencieron al Keflavik de Islandia, en 2011 al Trezorri de San Marino, en 2012 al Lusitano-Sandorrano, y en 2013 a la Florita de San Marino. La victoria más alta del Valletta en competiciones, fue un 8 a 0 contra el Lusitano Andorrano en la Champions League de 2012 a 13. Y su derrota más abultada, la recibió en el estadio del Glasgow Rangers por 0 a 10, en la Recopa de Europa 1983 a 84. A fecha de 2019, en competiciones europeas el Valletta ha jugado 94 partidos, de los cuales ganaron 13 veces, empataron en 16 ocasiones, y tuvieron 65 derrotas. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.